hey que tal chamaquitos y chavalitos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo pues perdonen por esto pero estaba viendo y como acaban de ver ahorita mismo que bueno como pueden ver la cardaima se me dañó pues bueno le aprendí a usar ésta aprendí a ponerle efectos a la canaima y la verdad que está muy bien muy bien muy bien en serio o sea es algo sencillo y fácil la verdad bueno aunque la instalación no no es no es tan 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 o sea vale la pena hacerlo pues si te gusta cómo se ve o sea sea muy rápido o sea si yo hago si yo si yo abro esto miren cómo se abre ve como sea entonces para hacer esto simplemente entran a sistemas preferencias digo administración gestor de paquetes y no tic no si no tic no era si no el sistema administración el centro de software perdónenme entonces esperamos se abre así todo muy bien y aquí en donde dice bla 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 donde dice la barra de búsqueda pues ponemos compis ok entonces que vamos a hacer pues vamos a instalar es todo esto menos screen let's y max low todos menos esos dos o sea sean todos los que dicen compis o open gl todo eso vamos a descargarlo pero estos no entonces yo tenía un problema que no sé creo que era este este no me lo me lo descargó pues pues como 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 solucionó esto pues simplemente o sea si alguno le pasa pues simplemente aquí le vamos a un paquete de sinotis perdónenme entonces ponemos la clave que se la dejo en la descripción por si acaso no la saben ya llegó el mundial el mundial el mundial el mundial ya ha llegado y esto se tarda demasiado no entiendo por qué y me pica la cara vamos abrete 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 será que he puesto la clave mal no este es el paquete simatic ok ya no ahí está ok pues para ver cómo es que se llama el programa que no recuerdo muy bien ahmm ok se llama o sea ponen aquí compis comp no entonces van a este lo marcan para instalar y ya tenemos eso no entonces que va que a cuando o sea que la habrá descargado a ustedes pues esto habrá el con fish fusion icon pues cuando le den click les aparecer aquí este 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 como hace una un acceso rápido aquí entonces le dan click derecho y aquí están sentir manager o de una vez pueden entrar así ve vean vean sistema preferencia y aquí pues le dan ahí entonces ok abre así ok y es lo mismo que si lo abriera aquí pues miren ahí está pues bueno que vamos a hacer pues aquí como pueden ver tenemos eh varios efectos animaciones y cosas así por ejemplo aquí como pueden ver yo he habilitado esto que es para esto pues si yo pon si yo si yo presiono control y K como pueden ver tengo una especie de círculo que me protege de todo y si le doy otra vez se va y aquí ustedes pueden eh personalizarlo le pueden poner color por ejemplo uno rojito está bien y aceptar control K y ahí tienen control K ok y que más podemos hacer pues simplemente voy a darle atrás aunque no se nota mucho voy a ponerlo en grande por ver si a ver ah en el escritorio pueden ponerle cualquier cosa pues o sea esto cubo de escritorio creo que se para ver si ah no no tengo trabajo uno no puedo pasarme creo que ah ok no 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 se que paso pero eso no importa ah creo que le di F11 no ah ah what the ah ah what bueno voy a seguir ignorando eso ok a ver no voy a seguir ignorando eso pues bueno aquí pueden ver pueden ponerle las ventanas en la tinosa decoración de ventanas bla 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 aquí tienen algo extra y utilidades esto sí que no no sé mucho de verdad pues 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 y eso viene siendo todo el video no y no puedo salirme de aquí a ver si a ver si ah ok bueno por lo menos me salí un poquito pues entonces espero que les haya gustado den like favoritos comentar y compartir y pueden seguirme en mi facebook y en mi twitter vencerbargamer porque vencerbargamer y no vencerbargamer como en mi canal pues bueno no me dejan los twitter ni los facebook no me dejan poner una arroba solita porque porque si porque les da la gana y bueno lo anterior suscribanse den like bla 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 voy a subir videos de de esto en minecraft aunque este no es el minecraft que yo quiero creo que el minecraft aquí esta yo no te quiero a ti tu debes irte a descargas si reemplazar gracias gracias pues jugar mancreas 1.7.4 voy a tratar de descargar los mods y algo que también quería preguntarles si es que saben no sé yo una vez les descargue un lockendo linux de hecho todavía creo que lo tengo no sé si ustedes no hayan visto creo que aquí está yo le descargue eso y pues bueno después intentaba descargar una música de un de una página de música pero no no podía me decía lo siguiente miren aquí está aquí está me decía esto pues entonces supuse que era el la cosa el lockendo pero cuando lo elimine me seguía diciendo lo mismo como pueden ver aquí no está se supondría que aquí debería haber algo llamado otras pero no está así que así que traté entonces eliminé el wine y pues nada igualito seguía entonces si alguien sabe como deshacerse de esto déjenme un link en la descripción o envíenmelo en sus comentarios en el facebook o en el twitter y se los agradecería mucho que se suscribieran y de la 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 demasiado demasiado repetitivo demasiado demasiado repetitivo bueno hasta aquí me despido y nos vemos la proximitimitichimindigma y y y y